Bueno, a ver, que no arranca. Pues ya estamos en Segovia, este es mi vídeo número 10 y es mi primer vídeo bola que grabo desde mi nueva ubicación. Humildemente os presento donde vivo ahora y un poco mis cosas, ¿no? Aquí de... Mira, ¿qué os quería enseñar? Toda esta estantería central que veis aquí, quitándolo de arriba, casi todo, pues son la época esa virulenta que me dio por escribir mucho, aunque nunca he dejado de escribir del todo. Voy a bajar un poco la música. Nunca he dejado de escribir del todo, ¿no? Entonces voy a enseñaros uno o alguno. Este, como todo el olor de la serie de ahí arriba, está... está cosido por mí. Era un cuaderno normal y yo le puse unos cartones y por eso tiene un hilo de cada color. ¿Por qué tiene un hilo de cada color? Uno rojo y otro azul. Porque este cuaderno viene con la llave. La llave es esto que veis aquí, que es un filtro rojo y un filtro azul. Entonces, ¿por qué tiene que tener llave? Porque este cuaderno está cifrado. Bueno, ¿para qué cifrado? Pues... Yo empecé a cifrar los cuadernos porque me preguntaban... A menudo, ¿por qué estaba escribiendo? Debido a que... A que escribía en... En algunos sitios... Un poco raros, que la gente estaba haciendo otras cosas, ¿no? Me preguntaban, ¿qué escribes? ¿Estás escribiendo de mí, incluso...? Bueno, entonces con esto, ¿lo veis? Lo acabáis de ver, ¿no? Aquí no se ve absolutamente nada y cuando lo pones... Pues ya lo podéis leer. Y con el azul pasa igual, lo que pasa que tuve que ponerle dos porque no quedaba tan denso, ¿no? Pero bueno, aquí veis... ¿En qué consisten? Y tengo varios de este tipo. Algunos... Este es el que mejor salió. Con peor o con mejor acierto. Tengo este también. Pintado por mí. Esta es una pieza muy... Muy espectacular, ¿no? Bueno, tengo que decir para curiosos y no curiosos que todos están a la venta. Cada cuaderno se vende por separado y al mismo tiempo hay una copia digital de toda la obra, de toda la obra literaria. En PDF, archivos digitales, reproducciones digitales de cada uno de los capítulos del cuaderno. O sea, de cada cuaderno, de cada capítulo. Bueno, aquí hay un texto y un dibujo que no lo he hecho yo y esto lo estoy viendo ahora. Y esto me lo escribió un amigo, pero no es mi texto. Entonces él escribió en mi cuaderno. Me vería escribir y en aquella época, pues... Y me puso... Nada existe por casualidad. Todo tiene su principio y su fin. Somos meros paseantes en esta humanidad. Mañana los que vengan contemplen tus obras. Mañana los que vengan y contemplen tus obras sabrán que pasaste por aquí. No importa, siempre estarás. Y bueno, ahora en la casa mía de que... Luego aquí hay muchos, más chiquititos. Pero bueno, yo... Os voy a enseñar la casa por encima. Bueno, ya la habéis visto. Esta es la habitación más grande, el salón, la cocina, que no la habéis visto todavía. De momento no tengo nevera, no me la puedo comprar todavía. Y no tenía nevera esta casa. Y luego aquí hay como un recibidor que da al baño, a una habitación pequeña y a la habitación grande. Que está en la cama sin hacer, por cierto, acabo de ver. Bueno, aquí mi idea es poner una mesa de trabajo con una mordaza de presión y con un torno o algo parecido para poner la taladadora y poder hacer mis chismes para ponerme la cámara bola aquí, dando vueltas en el pecho. Y a esta habitación que tiene muchos cuadros, muchos cuadros. Mira, yo iba a hacer un vídeo que no iba a subir porque a veces hago vídeos que no subo y que se los dedico a cierta personita humana. Por favor. Vacio me ha dicho que puede que se pase con neurosis necesaria por Segovia. bueno la habitación es muy amplia como podéis ver he puesto estos cuadros porque el primer día las paredes vacías me acojonaron un poco y rápidamente los tenía por ahí en la otra casa y bueno lo se acopla ahí el baño que ya he probado la bañera porque de momento no he comprado unas cortinas de ducha y bueno este vídeo también va para mi familia que me ve por youtube pero que ni me llama ni me manda un whatsapp ni habla conmigo entonces para que vean ya la casa y este lugar me encanta esta puerta se cierra y sé que ha cerrado ahora mismo hace una temperatura a efecto invernadero entonces bueno que voy a hacer aquí bueno aquí también yo tengo una caja de herramientas desde hace mucho tiempo con muchas herramientas pero llega un momento que la caja de herramientas se estropicia y ya no hay quien encuentre nada ni se cierra ni siquiera y hay que volver a sacarlo todo y volverla a colocar bueno este es un proceso que lleva un tiempo entonces lo voy a utilizar para para dar la bienvenida a este lugar que casi no ha estado aquí en esta distancia el sol sale por ahí rodea por ahí arriba y hace la parábola y se mete por allí entonces todo el día durante todo el día y sólo aquí aquí hay una ventana que se puede abrir para ventilar porque quiero poner aquí un par de juanas y a ver si me da tiempo no entonces bueno la primera parte os vacío la caja de herramientas vacío me alegro de que me hayas dicho que a lo mejor te pasas a ver una sebolla vacío la caja de herramientas y luego naturalmente hay que abarrenlo todo pero como hay tormititos clavos todo lo que hay allí se supone que valen pero algunas cosas ya no valen como el chocerroto mierdas y eso entonces bueno voy a traer un poco de basura también para ir tirando lo que es una bala y ya pues nos quedamos aquí y ya pues nos quedamos aquí y ya pues nos quedamos aquí bueno para que veáis la antigüedad que tienen algunas herramientas de esta caja estas iniciales que ponen aquí RFC las escribí yo el mango no es el original de la cabeza del martillo pero este martillo lo ha conservado mi hermana y Julia yo lo estuve utilizando durante toda mi infancia no es un martillo antiguo que tiene muchos golpes y hice muchas cositas con este martillo y bueno martillo el mechero y el chinifero y la chusa que me digo lo he dicho vacío la caja le doy al stock porque me va a sentar para colocarla y empiezo a colocarla y no se ve sale algo o lo que surja he puesto ahí un poco de música de fondo y ahora esto va a hacer ruido y ahora esto va a hacer ruido Me van a hacer una cosa, porque me está dando áxito ver esa mierda. Me van a sacar los guantes y me van a poner los guantes. Y bueno, es que le voy a dar a esto, porque estos vídeos no puedo ver cuánto tengo. Y ahora pongo la segunda parte del vídeo de la caja de las herramientas. Vale, segunda parte, empiezo a recogerlas y voy versando. ¡Gracias! ¡Gracias!